Precisamente los partidos políticos no dan tregua y redoblan sus agendas proselitistas los fines de semana. Miles de precandidatos tienen minada la geografía nacional, vendiendo sus proyectos particulares y promoviendo las figuras presidenciales de sus respectivas organizaciones. Nuestra periodista Giseth Bueno tiene la historia. El pueblo tiene hambre, el pollo 85, los plátano 35. Conforme avanza la carrera por las nominaciones en los diferentes niveles de elección, los precandidatos arrecian el contacto directo con los posibles votantes. Los mano a mano, caminatas, bandereos y caravanas son cada vez más constantes. Es el caso del precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que este domingo congregó a ciudadanos en el municipio Santo Domingo Oeste, donde garantizó que la desesperación e impotencia de la gente terminarán el 2024. El también edil por Santiago más temprano estuvo en Bonao, provincia Monseñor Noel, donde proclamó a dos candidatas a alcaldesas y tres precandidatos a directores municipales. Las banderas verdes también se hicieron sentir este domingo. El precandidato a la presidencia por el Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dejó inaugurado un local de esa entidad política en el distrito municipal La Caleta, en el municipio de Boca Chica. Más tarde, el exmandatario juramentó a miles de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en la Romana. En tanto que a pocas horas deben ser el plazo para que el presidente Luis Abinader confirme si correrá o no por la reelección, más de 1.500 docentes del Frente Universitario Luis Cuatro Más se reunieron para pedir al mandatario optar por un segundo periodo de gobierno en un evento al que acudieron altos dirigentes del PRM. Con ese mismo objetivo, el director general de Migración Venancio Alcántara y la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia Yadira Enríquez encabezaron un encuentro con PRMistas y medios de comunicación. Mientras que a nivel municipal, Luis Alberto Tejada, aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Morado, calificó como ineficaz y desorganizada la gestión de Manuel Jiménez durante un recorrido por los diferentes sectores de esta demarcación. De su lado, ante cientos de simpatizantes, la precandidata a la Alcaldía por Santo Domingo Norte y actual diputada Betty Jerónimo, dijo que los meses están contados para que llegue el relevo a la Alcaldía de ese municipio. Finalmente, el aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo, Pedro Jiménez, realizó un recorrido por los diferentes sectores de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, donde afirmó que el gobierno del PRM convirtió a la clase media en pobres y los pobres en indigentes. Giseth, Buenas Noticias, Telemicro. Bueno, sin dudas, activa la política en el país. De su lado, el coordinador nacional del sector externo de Luis Abinader, Santiago Jacín, vaticinó que el presidente se reeligirá, porque según él, más del 70% de los dominicanos así lo reclama. Indicó que al ritmo que van los otros partidos deteriorándose, ganarán la mayoría de los puestos selectivos. Indicó que el presidente se reeligirá, sin dudas, sin dudas, sin dudas, sin dudas, sin dudas, sin dudas.